¡Más que vencedores en Cristo! Que van a participar y no queremos ser tropiezos, ni para un niño, darle ya vino, ni para una persona que ha tenido algún tipo de adicción, oler el alcohol, consumir, es oposición detonante. Y entonces, hacemos jugo de uvas. Total es el fruto de la vit, dice, era perfecto. Sin alcohol, pero es el fruto de la vit. Eso no quita que ustedes puedan de repente hacerlo con vino, vino, no es un pecado tomar vino. Y el pan, que es el símbolo del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Lo practicamos una vez al mes, y para el verdadero creyente, participar de esta ceremonia espiritual no es una opción, es un mandamiento. El Señor mandó que lo hagamos. Les voy a explicar cómo. En primer lugar, el Señor instituyó que hagamos memoria de Él. Eso dijo en la última cena, en el lugar alto, en la última cena. Dijo, hagan memoria de Él para tener común unión unos con otros. Entonces, Pablo nos recuerda claramente, y podemos mirar en 1 Corintios 11. Vamos a mirar varios versículos. Este es un estudio, es una prédica expositiva, una exposición. 1 Corintios 11. Así que voy a ir un poco rápido, tal vez, hermanos, pero los que no están tan rápidos con sus Biblias, pueden, por favor, anotar, en todo caso, capítulo 11, del siglo XXIII, que es lo que siempre leemos antes de Santa Cena. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. Esto dice Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieris en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieris este pan y bebieris esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿qué implica o qué significa hacer memoria de Él? Recordemos su sacrificio. En primer lugar, la cena del Señor viene de la cena de Pascua. La cena que hizo Jesús con sus apóstoles venía de la cena de Pascua. ¿Se acuerdan? El pueblo israelí va a ser liberado del espíritu de muerte, del ángel de la muerte que tocaría cada hogar de Egipto. Casas que no estén pintadas con el lintel de la puerta, con la sangre del cordero que Él pidió que sea sacrificado y comido por cada familia. Lo cual, los judíos en su mayoría lo hicieron y muchos extranjeros y algunos egipcios también lo hicieron. Y la mayoría de los no judíos y el pueblo egipcio no lo hizo. Y cuando vino el ángel y vio pintada el lintel de la puerta, era una señal de que en ese lugar no tendría que entrar el espíritu de muerte. Y cuando no veía pintada la puerta, entraba y mataba al primogénito de las personas y de los animales. Eso fue lo que marcó el definitivo entre salir o no de Egipto a la tierra prometida. El faraón se doblega por fin luego de diez plagas y permite al pueblo salir de Egipto. ¿Me explico, gente, lo que les digo? Conocen la historia, está en el libro de Éxodo. No voy a tener mucho ahí. Pero esta escena que nosotros estamos practicando ahora y que practicó Jesús en el Aposento Alto, ya no recordaría más la salida a Egipto, sino el sacrificio de Cristo. Nosotros hoy recordamos el sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario, no la salida del pueblo Israel de Egipto. Ahora, Dios había hecho un pacto con Israel. Les dio sus leyes y hoy ese pacto anterior queda abolido. Son las 633 leyes del pueblo Israel. ¿Me explico lo que les digo? Todo aquello que era matar a un cordero, sacrificar, la abolición, el sacrificio, el holocausto, todos esos rituales quedan totalmente abolidos porque eran sombra de Cristo. Porque Cristo vino, murió por nosotros y Él es el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor había prometido algo y lo está cumpliendo. En Jeremías 31, 31, Antiguo Testamento, dice, vamos a leer varios versículos, pero esto queda y lógicamente la gente puede hacer un estudio con esta prédica. Es un estudio bíblico, 31, 31 al 34, dice el profeta. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, un nuevo pacto. Él ya había hecho el pacto anterior, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Ese fue el primer pacto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Hasta ahí. Después hay algo profético, aún no se cumplió, que viene en el milenio. Pero aquí el Señor dice que su Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a decir que está bien y que está mal. Llegará al punto tal inclusive que el Señor no va a necesitar ni que nadie le enseñe sus leyes a alguien, porque de manera natural lo empezará a comprender. Su moral, sus gustos, su voluntad se irán alineando a Dios. Y es lo que experimentamos todo aquello que hemos nacido de nuevo. Si alguien tiene años viniendo a la iglesia o meses viniendo a la iglesia y aún su vida moral, su vida espiritual no se ha tornado realmente bíblica, tiene que ver si realmente ha nacido de nuevo, de verdad. No implica que no haya luchas, tentaciones y caídas. Implica una mente nueva y no practicar el pecado. El Señor fue claro y dijo, el que practica el pecado es del diablo. Habla de práctica. Entonces, el que practica regularmente el pecado, no importa cuánto se arrodille, no importa cuánto vaya a la iglesia ni cuánto apoye económicamente, es hijo del diablo. No dice el que no cae, el que no tiene tropiezo, el que no tiene lucha, el que no tiene tentación, el que no tiene flaquezas. Habla de aquel que tiene un estilo de vida pecaminoso. Ahora, ¿qué dice también el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 15? Voy a poder explicarlo en alguna medida, pero no todo porque sería muy profundo y no tengo tiempo. Pero Hebreos 9, 15 dice, Así que, por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, la muerte de Cristo, para la remisión de las tragresiones que había bajo el primer pacto, o sea, del pecado, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, testamento, es necesario que intervenga muerte el testador, o sea, que para que un testamento vos lo tengas, tiene que morir el testador. Yo te voy a dejar un testamento, o sea, que después de morir, ahí se activa los favores del testamento hacia tu vida. Esto en el plano humano. Entonces, en el plano espiritual es lo mismo. Recién cuando Cristo moría, su testamento, testimonio, pues antiguo testamento, nuevo testamento, ahí se activa a favor tuyo, a favor mío que hemos creído, pero tenía que intervenir muerte. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido en tanto que el testador vive, hablando en términos humanos. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, aún el primer pacto, ¿cuál fue la sangre que se derramó en el primer pacto? La sangre de los corderos que murieron para pintar el lintel de las puertas. O sea, que siempre debe de intervenir muerte porque la paga el pecado es muerte. Entonces, de modo que ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O sea, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alguien tiene que pagar la culpa por el pecado. Eso lo hizo Cristo. Me van siguiendo gente linda. Ahora, ¿qué significa que tengamos comunión unos con otros? Lo que recién hicimos fue memoria. Entendemos lo que hacemos. Tal vez acá haya gente nueva y dice, pues yo no entendí mucho, pastor, lo que dijiste, pero ya estás empezando a entender. Y en esta iglesia te vamos a enseñar. Para que vos sepas lo que estás haciendo. Yo sé en quién he creído. No es un acto religioso. ¿Sabes qué decía otro religioso? Y vamos a hacer nomás total. Y a hacer nomás. Come. No. Hay que entender. Hagan memoria a mí. Estas reflexiones nos concientizan. Aparte que es palabra de Dios. No es enseñar matemática, física o filosofía. Esto es algo espiritual que va al espíritu de aquel que es verdadero o verdadera hijo de Dios. Y lo entiende. Ahora, ¿qué significa que tengamos común unión unos con otros? Esto es una parte muy importante, muy práctica de la vida espiritual. Primera de Corintios 11, 17. Primera de Corintios 11, 17. Pablo escribe a los corintos, que era la iglesia corinto. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Miren. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que sean manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Le está reclamando. Ustedes se reúnen, pero no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues que, no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os daré o alabaré? En esto no os alabo. Explico. En primer lugar, vemos que la iglesia, en la iglesia de Corinto, había cismas y fracciones. ¿Se acuerdan? Al iniciar nomás la carta, no lo voy a leer ahora, pero en primera de Corintios 1, día al 13, dice, Algunos dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa. Algunos dicen, no, mi pastor es Férico Almada. Otros dicen, no, mi pastor es Pepi. Otros dicen, no, mi pastor es Emilio Agüero. No, mi pastor es Adolfo Agüero. Y había un montón de corriente, pero estaban seriamente divididos. No veían un cuerpo. Eran, yo soy de Cristo y soy de más que vencedores. Y mis pastores son todos. No, no, había cismas serios. Se reunían grupos y decían, no, Federico, fíjate cómo él predica. Y fíjate al pastor Adolfo cómo es. No, espera un ratito, doctrinalmente el pastor Pepi está mucho más sólido que el pastor Emilio Agüero. No, no, espera un ratito, no vaya a Brasil el pastor. Así se andaba. Créanme, gente, que eso ocurre hoy en día. Pero no en una iglesia te estoy hablando. No, no, yo sé ya que estamos los calvinistas, los arminianos, los pentecostales, los apostólicos. Pero esto estamos hablando de una comunidad. Esto ahora a mí me interesa. No voy a hablar todavía del cuerpo en general. De nosotros, de más que vencedores. Entonces, lógicamente, esto traía divisiones en el corazón de la gente. Sisma significa cuando hay una división dentro de un grupo. Pero no salió ese grupo. Me explico. Sisma sería, por ejemplo, que más que vencedores, que hay mil miembros, hay 300 que están totalmente disconformes con la iglesia. Pero no se van. Es un sisma. Me explico lo que les digo para que ustedes entiendan el vocabulario. Entonces, ¿qué pasa? Pablo explicó por qué era ese motivo, o sea, esas divisiones. ¿Por qué? Era muy sencillo. Y lo explica claramente en Corintio, lógicamente, capítulo 3, versículo, ahí nomás una hoja atrás, 3. Dice, de manera que yo, hermanos, capítulo 3, no os pudo hablar a vosotros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os debes beber leche y no vianda, pues aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendes y disensiones, no sois carnales y andáis como niños, como hombres. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, no sois carnales. ¿Saben cuál era el problema de la división, hermano? ¿Saben cuál era el problema de los problemas matrimoniales, las rencillas matrimoniales, la rencilla entre hermanos de sangre, la rencilla entre padres e hijos, la rencilla en la iglesia, la rencilla en la política, donde vos quieras? Porque hay carnalidad, hay niñez espiritual, pero no dejan de ser hijos, pero le dices, ustedes son unos niños espirituales, unos infantiles. No le dicen lo mismo a los inmorales, porque en el mismo libro dice, aquel que es adúltero, pervertido, borracho, ladrón, pendenciero, no heredarán el reino de Dios. Es otra cosa, acá le dicen, son niños, son carnales, tienen que madurar. ¿Hay que madurar? Y se dividían, y se dividían mal. En aquella época, vamos a contextualizar, a los cristianos, cuando ellos se reunían a cenar, se les decía, es que hoy en día cambió esto y compartimos un pedacito de pan con un vinito, antes era cena. De hecho, ustedes lo pueden practicar, hagan una cena del Señor. Por ejemplo, ¿qué significa el Señor? Por ejemplo, su grupo de hogareños se reúnen, oran, cenan, comparten el pan. Era literalmente así. Entonces, cada uno traía su vianda, su colaboración. Alguien trajo sopa, otro trajo empanada, otro trajo esto, aquello. Comían, y a esa cena de común unión se les decían, cena del amor. Porque era una cena de amor. Pero como, bueno, sea cena del agapao, que es el amor a Dios, el amor puro. Porque en griego nos olvidan que, no, es lo mismo decir, yo te amo a tu hijo, yo te amo a tu mamá, yo te amo a tu hermano, yo le amo a tu novia. Son amor héroe, amor filio, amor ágape, yo le amo a Dios. Nosotros decimos, amo para todo, pero ahí se diferenciaba bien, porque había cada tipo de amor. Y no todo eran amores de verdad. Entonces, ellos decían, cena del ágape, cena del amor, amor de Dios. ¿Por qué? Porque ellos venían de una cultura pagana, donde también había una cena del amor, pero no tenían nada que ver con el amor de Dios. Eran amores, o sea, eran cenas que terminaban en qué. Por ejemplo, el famoso rey vaco, de ahí viene la palabra vacanada. O sea, una fiesta que termina en orgía. Una fiesta que termina en borrachera. Una fiesta que termina en excesos. Entonces, Pablo le dice, cuidado gente, porque aunque ustedes no son así de pervertidos, porque no eran así de pervertidos, lógicamente, su cultura aún pagana está en su corazón. Porque está viniendo, viene un rico y trae mucha comida, y hasta hoy día también es medio natural eso. Pero vamos a ser sinceros, de repente, de manera natural, se forman grupos sociales en la iglesia. Donde acá están la gente más ricachona, acá están los más pobretonas, allá están los más churritos, allá están los más feitos. De manera natural, así uno se va acomodando. Y dicen que pasaban hambre estos, y aquellos comían tanto que hasta vomitaban. Vos decís, puede ser, sí puede ser, fíjate con lo que le diaba Pablo. Entonces el Señor le dice, les reprendo. Ahora, lógicamente no eran como las orgías, ni mucho menos, pero sí era suficientemente grave como para que el Señor diga, por eso algunos de ustedes están enfermos y otros han muerto. Dios envió un juicio a Corinto. No era como una fiesta pagana, pero sí era lo suficientemente pecaminosa como para que el Señor determine un juicio. Entre ustedes va a haber gente enferma a causa, a causa de su pecado, y muertos a causa de su pecado. Vamos a mirar. Primera Corintios, nuevamente capítulo 11, Versículo 28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, o sea, examine su corazón, te dice, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos entre vosotros enfermos y debilitados, y muchos duermen, o sea, murieron. Ahora, yo les enseñé y les insisto de vuelta en que hay pecados que son personales, pero hay pecados que son corporativos. Podría haber acá alguna persona que es orgullosa, que es chismosa, de hecho siempre hay alguien, pero otra cosa es que la iglesia se identifique como gente chismosa u orgullosa. Y acá un pequeño paréntesis que no es para que se edite, es una reprensión, un mea culpa como iglesia. Hay un pecado corporativo en la iglesia en general, no más que en los cristianos, hay una iglesia, ¿sabes? Hay un pecado corporativo, ¿sabes cuál es? El pecado de la ira. Porque veo mucha gente cristiana en las redes sociales siendo absolutamente violenta con los burladores o con los ateos o con los que son de otra religión. Ese es un pecado corporativo. Porque vos le preguntabas a un impío, ¿cómo le ve la iglesia? Y no te van a decir gente humilde y sencilla, ¿no? Te van a decir gente agresiva, gente violenta, gente que te ataca, no todos, pero muchos lo son. Es un pecado corporativo que es un gran tropiezo para mucha gente acercarse al Señor. Hablo en general, no hablo de esta iglesia. Y vamos a ser, alguien tiene que decirlo, ¿verdad? Tenemos que ser pacíficos. Cierto, tenemos nuestras cosas, pero no podemos, por ejemplo, decir morite, hijo de pe, o cuántas barbaridades podrían, o hijo del diablo. Andate al infierno. Eso no es maldición. Tenemos que amar, dice la Biblia. Ahora, participemos dignamente, dice. En primer lugar, entendamos, hagamos memoria. En segundo lugar, tengamos comunión. Esto es para, miren gente, salvó muchos matrimonios y muchas relaciones y a la Santa Cena. Porque nos queda otra que reconciliar, o por lo menos, ahora tenemos que reconciliar. Y yo sé que hay parejas que tienen problemas, que hay gente que está en problemas con el hermano allá. A mí muchas veces me han venido así, pastor, te quiero pedir perdón. ¿Y por qué? Porque yo me enojé contigo, porque una vez pedí esto que vos te vayas a hacer y se fue otro pastor y yo le digo, te vayas y te pido perdón porque anidé mi corazón. Eso es madurez. Porque no es fácil decirle a alguien que está bien enojado contigo y arreglar. No es fácil. Nos cuesta. Mejor así nomás decir, pero en tu corazón. Entonces, no, soluciones. O las parejas, a lo mejor vino uno así medio peleado y hoy para participar de la Santa Cena hay que reconciliarse. No así, disculpame, vamos a dejar pasar. No, no, Te pido perdón bien. Y para pedir perdón una cosa nomás necesitas. Yo siempre le digo a las parejas lo que hicieron conmigo, consejería y los que quieren hacer conmigo, me puede hablar diez días seguidos. Yo te voy a decir dos cosas nomás y anda. Sé humilde y sé transparente. Ni un problema vas a tener. O sea, vas a tener problemas pero no va a llegar tan grave. Humilde y transparente. Humilde es reconozco que fallé, este es mi problema. Y transparente es esto es lo que soy. Sencillo, andase humilde si sos un hijo de Dios y sé transparente si sos un hijo de Dios. Si no sos un hijo de Dios pues vivirás según tu naturaleza. Pero el verdadero hijo o la hija de Dios sabe con hijo o una hija de Dios por los frutos. El fruto, paz, amor, benignidad, bondad. Yo no soy perfecto, ustedes tampoco lo son, tengo mil dramas pero estoy dispuesto a reconocer mi error. Estoy dispuesto a ser transparente. Ustedes lo están, entonces ustedes son dignos. No son dignos por ser perfectos, nadie lo es. Son dignos porque son humildes y porque ustedes son transparentes. Miren que estoy hablando claramente, un niño que está acá iba a entender lo que estoy diciendo cuánto más un adulto. Ahora, discernir y comer dignamente significa participar de la cena con arrepentimiento y santidad porque lo que se recuerda es justamente que Cristo derramó su sangre para quitar nuestros pecados, lógicamente. Y si persistimos en vivir en pecado y a la vez participamos en la cena del Señor como si nada, entonces estamos viviendo un engaño. Tenemos que constantemente, diariamente analizarnos, orar y buscar a Dios para convivir en su presencia. cada cuánto se participa en la cena del Señor, el Señor dice cada vez que os reunáis. No dijo una vez al mes ni una vez al año. Nosotros practicamos una vez al mes, el primer día del mes, una costumbre, no es bíblico, podemos participar en el segundo domingo de cada mes, pero no está mal, no es pecado, podemos hacerlo dos veces al mes, de repente el pastor a lo mejor siente en su corazón y dice bueno, vamos a participar, preparen todo porque este domingo volvemos a hacer la santa cena y podemos hacer todos los domingos también, hay iglesias evangélicas que hacen todos los domingos, hay iglesias que hacen una vez a cada seis meses, a mí me parece mucho tiempo, una vez me parece razonable para no también ser una costumbre religiosa, mecánica, sino que para que tomemos conciencia y nos evaluemos cada mes. Vos te estás evaluando ahora, en teoría, el mes que tuviste, cómo estuve este mes, acá, allá y cómo voy a encarar este mes, porque ahora vas a salir limpio espiritualmente. Si vuestros pecados fuesen rojos como la grana, yo le dejaré limpio como blanco como la nieve y vos salís limpio, eso es un acto de fe, yo creo, ¿verdad? Pero mañana, pasado esta tarde, van a empezar los temas, las luchas, tus tentaciones van a ir, vas a ir estando esa persona con quien tuviste problemas, vas a ir estando allá, esa tentación, esa lucha, tú vas a ir y así caminamos, caminamos un día a la vez, dignamente. Ahora, esta es una práctica que en Hechos 27, dice, miren, y con esto ya hacemos la cena del Señor, Hechos 27, el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, entonces, no fue que Constantino dijo el domingo, ahora es el día del Señor, porque Sunday significa día, domingo en inglés y es el Dios, no, 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 espera un ratito, entiendo las connotaciones paganas del día del sol, pero aquí dice en Hechos 27 que se reunían el primer día de la semana, ¿para qué? Para partir el pan, o sea, que también se reunían los domingos, posiblemente en conmemoración de la resurrección de Cristo, no vayan a buscarle la quita pata al gato, se reunían claramente, dice, el primer día de la semana reunidos para partir el pan, también se reunían sábado, por supuesto, venían de culturas judías y los sábados era la sinagoga, no hay problema que sea sábado, que sea domingo, Jesús es nuestro reposo, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Señor, ahora me parece maravilloso y aplaudo a los hermanos que dedican un día de verdad y yo creo que la iglesia deberíamos dedicar un día, supuestamente el domingo un día de reflexión, pero un día de reuniones familiares, de cancha, de fútbol, ante la pandemia, de shopping, entonces no, es día del Señor, yo estoy dispuesto a practicar, a enseñar a la iglesia un día del Señor de verdad, que empiece, no sé, reúnanse en familia, eso es parte del día del Señor, por supuesto que es parte del día del Señor, pero no nos vamos a reunir un lunes, porque todos trabajamos lunes, entonces el domingo se hace y no le estoy adorando al sol por eso y me reúno con mi gente que no le vi una semana, pero también tengo que salir con mis hijos si es posible, envíme al shopping, envíme al parque y hablar de Dios, caminar, orar, vi la otra vez una hermosa pareja, familia de la iglesia en un parque, ellos caminando, papá y mamá y los chicos delante de ellos correteando, después sentado alrededor con una biblia abierta enseñándole un principio bíblico, 10 minutos los niños podemos tenerle una hora así y se ora y ellos recuerdan, papá y mamá iban a caminar los sábados o los domingos siempre y no enseñaban algo la biblia, marquen su hijo con algo espiritual, tengo mucho más que hablar hermanos pero yo quiero ahora aprovechar estos 7 minutos que tengo todavía espacio para darle a usted la oportunidad de arrodillarse y orar y entrar a cuenta con Dios, habla con Dios con toda transparencia, pedirle que te ayude, 5 minutos mientras Erick no ministra, yo quisiera que oremos, yo también me voy a arrodillar y voy a entrar a cuenta con Dios.